mauro y petro un par de brutos que dicen fascismo de ultra derecha la obsesión de mauro y petro con decirle a todos los que no pertenecen a su secta política que son nazis o fascistas raya en el paro disto por andrés viciosa gómez siempre que puedo me acuerdo que mis profesores de historia y los jesuitas vascos que huyeron de españa del terror rojo del psoe me enseñaron que adolfo hitler benito mussolini y francisco largo caballero fueron tres comunistas genocidas hoy leería progresistas o centro izquierda o socialdemócratas o verdes o ultra izquierda o extrema izquierda o socialistas o peronistas o kirchneristas o patriotistas o socialistas del siglo 21 todos esos nombres en últimas son sinónimos de desgracia leyendo el caos planificado de lewin boss mises confirmé desde la teoría económica lo que había aprendido en el colegio y entendí que aunque tuvieran nombres diferentes en la realidad las políticas del partido socialista obrero español psoe la del partido nacional socialista obrero alemán nazi y la del partido fascista italiano eran idénticas a los postulados comunistas soviéticos de vladimir lenin y al new del diseñado por john maynard keynes para los eeuu de franklin de nano russberg no las nombra veces pero yo las incluyo porque son políticas idénticas también el constitucionalismo social de juan domingo perón en argentina y la revolución en marcha de alfonso lópez pumarejo en colombia que introdujo el concepto fascista del estado social de derecho desde la época del surgimiento del fascismo italiano y el nazismo alemán siempre fueron considerados movimientos de extrema izquierda por todos los economistas académicos intelectuales otros partidos comunistas europeos monarquías iglesias y el resto de la población mundial sin embargo las atrocidades cometidas durante la guerra fueron la causa para que los fanáticos militantes de la extrema izquierda se desnigaron de los nazis y de los fascistas prohibieron el libro men kauf y lucha de adolfo hitler para que nadie pudiera leer que el hitler es de extrema izquierda e historiadores comunistas como erin hozbau se apoderaron de la narrativa histórica y empezaron a tirar de extrema derecha a los partidos comunistas de hitler y mussolini para poder ubicarlos en la antípoda ideológica de la extrema izquierda la justificación perfecta para desplegar todo el salvajismo y barbares comunistas además porque se inventaron que están luchando porque el fascismo y nazismo de extrema derecha los mesías que van a salvar al mundo los monstruos que ellos crean que son ellos mismos pero que en las sociedades más primitivas e ignorantes creen que son ellos sino todos los que son diferentes a él recurren a la violencia y al terror para poder imponerse y dominar en colombia nadie puede contradecir a gustavo petro o curiosamente lo trata de nazi o fascista la primera línea y el m19 son los grupos terroristas que usa petro para amedrentar a la población inerme cumpliendo la misma función de los camisas negra fascistas y en los camisas patas nazis la gestapo colombiana la dirección nacional inteligencia en él la dirige carlos ramón gonzález un terrorista militante en el 19 amigo de gustavo petro desde la época cuando petro mantenía una relación muy estrecha con carlos pisado asesinaban a sindicalistas y a los padres de familia delante de sus hijos actos de violencia racional propios de los nazis y él los fascistas la acción de maduro y petro con decir a todos los que no pertenecen a su secta política que son nazis o fascistas raya en el paroxismo en todos los foros a los que asisten insulten la inteligencia del auditorio y los tratan como analfabetas que no saben el significado y la pignación de un partido político de extrema izquierda que se llama nacional socialista obrero alemán nazi también antes de las elecciones presidenciales colombianas del 2022 escribí varias columnas mostrando que el discurso de gustavo petro es idéntico al discurso de adolfo hitler y al de benito mussolín comparando las políticas de los tres mostrando cómo se mantiene la misma narrativa a pesar del momento histórico y las obvias diferencias geográficas y sociales francesco saberio neti ideólogos del fascismo consideraba que el estado era el encargado del crecimiento y el desarrollo económico de una nación postulado comunista el manejo central de la economía los lemas de musulín el fascismo rechaza brutalmente las doctrinas del liberalismo económico plástico tanto en el campo político como económico y nada fuera del estado todo dentro del estado confirman la orientación totalitaria de extrema izquierda del fascismo eso es todo lo que ha hecho gustavo betón colombia el estado dueño de todo y todo debe estar dentro del estado la universidad nacional de colombia por ejemplo perdió su autonomía después de más de 150 años en los que a pesar de ser financiada por todos los colombianos con los tributos que le cobran había sido independiente en la forma en que se escogía a su rector en los programas académicos y su estructura administrativa petróleo de la universidad nombrando rector ya los decanos de las facultades más importantes premiando a los militantes más fanáticos de su movimiento del pacto histórico el campus lo utiliza para actividades proselitistas de su movimiento político a la par que es la guarida oficial de su grupo terrorista su guarda pretoriana la primera línea el ahorro pensional que eran los colombianos depositados en fondos privados de administración de pensiones y cesantías el estado lo expropió y se apoderó de todos los recursos a través de una reforma pensional que fue aprobada de manera espuria del congreso colombiano mediante el triqueño a las corruptas que no son investigadas por los órganos de control y vigilancia de los que también gustavo petro es amo y señor los monopolos estatales y las empresas con participación mayoritaria del estado son administradas por gustavo petro a través de sus amigos favoritos de acuerdo a sus preferencias y gustos personales a pesar de no tener experiencia alguna en el sector productivo porque jamás ha trabajado o producido un solo peso colombiano durante toda su existencia expropió las tierras más productivas de colombia a través del órgano estatal agencia nacional de tierras and para entregárselas a los pueblos aborígenes que se dedican al cultivo de coca y marihuana destruyendo la producción de cultivo dedicados a la exportación y la producción gana el el gobierno del cambio de petro usa el departamento nacional de planeación dnp que hace el plan nacional de desarrollo para dominar a la economía colombiana de manera centralizada y promueve la destrucción en los sectores de la economía que más generan divisas como la minería y el petróleo hace poco prohibió que le vendieran carbón a israel tomándose atribuciones propias de un dictador idénticas a las que se tomaban hitler y musulín el fascismo y el nazismo por lo tanto están en la típoda ideológica de la democracia liberal y del libre mercado que son los pilares básicos de los movimientos libertarios etiquetados como extrema derecha por los más brutos ignorantes haciendo una falsa analogía con precisamente los fascistas y los nazis basados en el mito y la utopía la plataforma ideológica de nicolás maduro y gustavo petro se compone de conceptos etéreos no probados ni comprobables mitos sólo usados para justificar en el pasado la búsqueda incansable en el futuro de la utopía que al no existir prueba razonable de su existencia es usada como el objetivo que se persigue de manera permanente al que sólo se puede llegar de la mano de la extrema izquierda que viviera petro el mito es que todos son nazis y fascistas la utopía es un mundo libre de nazis y de fascistas que sólo nicolás maduro y gustavo petro están capacitados para combatir y destruir a los culpables de todas las desgracias que aquejan a colombia y venezuela perseguir esa utopía le garantiza a sus líderes supremos la permanencia vitalicia en el poder nunca la van a alcanzar porque los nazis y los fascistas son nicolás maduro gustavo petro y sus secuaces se trata en la búsqueda tener tesoro en los cimientos del arco iris